Estamos lanzando desde el Instituto Municipal de Desarrollo lo que son distintos tipos de talleres, talleres que tienen una duración de uno o dos días, así que invitamos a todas las personas que se acerquen al Centro de Formación Profesional Municipal, que se encuentra ubicado en Avernilla San Martín 440 del barrio Belgrano, para conocer las distintas ofertas. En esta oportunidad estamos presentando lo que es el diseño y armado de vestidos de comunión, que tiene una duración de dos clases, va a iniciar este día miércoles y la próxima clase va a ser el día sábado. También tenemos un taller que se está lanzando hoy, el de diseño y armado de carteras. Las clases van a empezar la semana del 21, así que invitamos a todas las personas que quieran tomar las clases, son cursos pensados por la demanda que se ha planteado aquí en la comunidad de Palpalá sobre esos talleres, así que son todos con cupos limitados porque hay que destacar que son talleres personalizados, que son de corta duración y que se van a volver a repetir en otra oportunidad.